Querido estilócrata, los mitos sobre comida transmitidos de boca a oreja y que circulan por toda internet casi siempre terminan distorsionándose hasta convertirse en mitos falsos sobre la comida. Mitos que no nos hacen ningún bien e incluso pueden llegar a perjudicarnos. Existen una gran cantidad de mitos, pero aquí te vamos a mostrar solo algunos. Primero, los carbohidratos son malos. Los carbohidratos son una fuente de energía, nutrientes esenciales y fibra indispensables para el organismo. Deben consumirse como parte de una dieta equilibrada, pero hay que tomar en cuenta que existen distintos tipos de carbohidratos. Los complejos tienen más vitaminas y minerales que los simples y hay carbohidratos que tienen un índice glucémico alto y suben el azúcar. 2. Quitar la piel del pollo elimina la grasa saturada. La piel de pollo solo contiene 2,5 gramos de grasa saturada y unas 50 calorías. Además, el 55% de su grasa se considera saludable. Comer un pollo con piel en cantidades moderadas no afecta a la dieta. 3. No hay que comer pan, pasta y arroz si se quiere adelgazar. Estos alimentos tienen nutrientes esenciales. La mayoría de los dietistas los incluyen en la dieta. La clave es el equilibrio de los alimentos y que su suma conjunta te ayude a adelgazar. 4. Para adelgazar hay que comer menos. Lógicamente, reducir la cantidad es una forma de adelgazar, pero no siempre es la más eficaz. Otros factores como las hormonas o la densidad nutritiva de las comidas también influyen. A veces ayuda más cambiar el tipo de comida en vez de la cantidad. 5. Los huevos son malos para el colesterol. Este es uno de los mitos falsos de la comida más extendidos. El colesterol lo genera el hígado al procesar grasas saturadas y trans que no están en los huevos. Al contrario, los huevos tienen proteínas, hierro y omega 3 que ayudan a combatir el colesterol. 6. Saltarse comidas te ayudan a adelgazar. Aunque puede servir para reducir peso a corto plazo, si el cuerpo se acostumbra a reducir su metabolismo, engordas con más facilidad. Es mejor hacer 5 comidas ligeras que solo 2 o 3 normales. 7. Hay que beber 8 vasos de agua al día. Aunque este mito sobre las comidas es una recomendación médica, es solo una indicación. No es una regla escrita en piedra. Hay que tener en cuenta que muchos alimentos tienen agua. La sandía, el melón, por ejemplo. Cada persona tiene distintas necesidades en función de su edad, su nivel de ejercicios, su clima en donde vive, etc. 8. Comer zanahorias mejora la vista. Este mito se originó en la Segunda Guerra Mundial como un engaño a los nazis para que no descubrieran que los británicos estaban usando una nueva tecnología de radar y por eso derribaban más sabidones de enemigos. Las zanahorias tienen vitamina A que es importante para la vista, pero no la mejora. 9. El chocolate es malo y engorda. El peligro del chocolate es el azúcar que contiene. Un chocolate a partir del 75-80% de cacao tiene flavonoides que reducen la inflamación y ayudan a superar la depresión. 10. Comer después de hacer ejercicio reduce sus beneficios. Al contrario, comer comida saludable después de hacer ejercicio ayuda a activar el metabolismo y favorece la creación de masa muscular. Amigos estilógrata, déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal y hasta la próxima.